Hola, soy Mike Montalvo de Roadhunter Tidididí Turú, turú, turú Hoy el día de hoy les traigo a Draculaura de la colección X-Shane que salió a finales de 2014 en Estados Unidos y está llegando aquí a México a estos principios de 2015 a las tiendas del sol esta muñeca la adquirí por 300 pesos y es la única que he comprado hasta ahorita de X-Shane, ella no es personaje nuevo, es Draculaura, solo que se fue de loquilla a los japones es de las novedosas con caja nueva nos sale una vuelta así bien rápido para que vean el look de la caja y ahorita ya les explico más detalladamente y pues bueno estaba esperando también mucho porque esta muñeca llegara a México también cuando iba a Estados Unidos en mis locaciones nunca la pude conseguir, nunca supe por qué arrasó y les puedo decir que en los del sol nada más hay una por del sol así que la tuve que buscar en muchos del sol de mi ciudad hasta que la encontré y pues bueno, la caja es de las nuevas que es de plástico transparente por la parte de enfrente como las de Ever After High nada más que pues con la forma de las muñecas de Monster High aquí viene con el logo de Monster High la parte del logo una ilustración de la muñeca si viene una ilustración de la muñeca una ilustración de la muñeca y acá viene con otra partecita y la base la trae escondida aquí podemos ver quien diga que trae la base y el cepillo y la parte de atrás que me gusta mucho que ahora en vez de hacer una ilustración de ella es como que la ilustración solo de su rostro y abajo el nombre que dice X-Shane Dracolaura y acá también viene como una ilustración de su rostro estas cajas nuevas están muy bonitas la verdad y pues bueno esta muñeca también otra cosa que noté es que así como las de Haunted que lo pusieron embrujadas aquí le quitaron el nombre X-Shane solo pusieron un mundito con los aviones de papel como que no encontraron así que cupiera la palabra intercambio o algo pero así está mejor a que le pongan embrujadas con letras tan feas a esta le hubieran puesto intercambios y tal cual con una letra Arial entonces no hubiera estado tan padre pero pues bueno vamos a abrir la muñeca porque estoy muy ansioso de sacarla de su caja y pues bueno ya sacamos a Dracolaura de su caja ella que se fue a Shibuya, Tokio, Japón aquí en su caja podemos ver la parte de atrás que es la escuela de allá de Japón con sus amparas y todo esto y pues bueno estábamos con la muñeca estaba en una esfera increíble de esta muñeca porque yo amo tanto la cultura japonesa la moda japonesa y todo amé mucho el capítulo donde le dicen que en Japón hay moda que nunca se ve en otras partes del mundo que es una moda única y sí es una moda única y pues bueno aquí me gustó mucho que la hayan caracterizado con un traje más o menos típico de Japón esta muñeca viene con la base común salió a finales del 2014 yo creo que las Haunted fueron como que una edición especial con un cepillo común y pues bueno antes de empezar el review quiero nada más decir algo que me decepcionó mucho de la muñeca ya había visto en muchos reviews de Estados Unidos que venía en tres idiomas el libro pero se supone que en esta parte venía el pasaporte de Draco Laura y no viene no viene estoy muy decepcionado de eso y pues bueno ahora sí vamos con la muñeca que esa sí me gustó mucho y pues bueno trae su cabello como siempre color rosa y negro con un peinado de cola de caballo y medio chongo y este crepe y pues bueno de decoración trae este moño gigante así como si fuera de origami así como lo usan allá en los japones Osaka Tokio y este arreglo así que son unos murciélagos colgando unas ramas y pues bueno el cabello esta parte lo trae agarrado así con dos churritos en esta parte el fleco lo trae más corto ese fleco se llama de princesa ay se me fue el nombre pero lo dicen en la canción de Lolitina que es un fleco así y por lo general las asiáticas lo traen el fleco así y aquí traen dos churritos así como Lolita pero este fleco tengo entendido que sí lo usan las Lolitas y trae las cejas así más marcadas en producción dicen que son así como que de Shola pero es como que más glamour más estilo así en color rosa trae chapas de color rosa así super kawaii that means super cute en japonés y trae su corazoncito rosa nada más que ahora lo trae cuadrado así en forma de cubito y sus labios los trae de color rosa así clarito y sus ojos rosas sombras rosas y un poquito blancas sus orejas no trae aretes no le pusieron aretes y pues bueno trae esta blusa estilo kimono de color rosa con negro con estampado de abanicos y flores este cinto de color rosa muy simple nada más con esta forma así de garigoleado y circulitos y su falda que son abanicos la muñeca tampoco trae pulseras o sea viene un poquito austera en cuanto decoración yo pensé que le iban a poner más porque pues es japón y la falda también trae tul negro viene así con un estilo así muy de geisha ahora vamos con la parte que más me encanta de la muñeca que son los zapatos miren sus zapatos son como los zapatos tradicionales que usaban las geishas que los japoneses fueron una de las primeras culturas de nuestras plataformas simplemente nada más que aquí las hicieron más en forma de tacón fue el nombre de cómo se llamaban esos zapatos traen moños en la parte de atrás viene una plataforma muy alta trae talarañas en la parte de enfrente la plataforma muy alta y gruesa viene agarrado así como sandalias porque los usan sandalias el traje típico y trae unos moños en la parte de enfrente y pues bueno eso ya es todo por parte de la muñeca viene un poco sencillita pero si viene así con un estilo tradicional allá de los de los japones y trae este pasaporte que yo pensé que era de plástico pero no es de cartón no sé si se puede no sé si sea para conservarse yo lo voy a conservar o simplemente a la decoración de la caja pero pues me gustó porque trae el pasaporte y en el diario dice que se le perdió el pasaporte y trae esta bolsa o maleta se abre de color negro así con rosa moño en forma de corazón y esta agarradera así muy bonita está muy bonito está muy bonito el bolso con un olor rosa con negro así muy dark es muy gothic lolita el bolso ponérselo me voy de shopping allá chibuya a las calles karajuku allá de compras muérete envidia y pues bueno aquí viene su diario su diario si viene en tres idiomas y como mencioné en el video estoy muy decepcionado de que no veniera su pasaporte como los de estados unidos ojalá se pudran todos y pues bueno vienen los tres idiomas viene con su diario básico de acerca como el primera edición de acerca de mi todo eso viene igual y en la historia dice que después perdió su pasaporte pero que no le gusta decir que lo perdió sino que lo puso en un lugar donde no debía estar y pues no lo he encontrado y pues bueno eso es todo por el review de la muñeca del día de hoy que fue Draculaura X-Shane Shibuya Tokio y les adiós Draculaura bye y pues yo soy Mal Montalvo de Old Hunter ya me conocen aquí abajo comentenme que les parece la muñeca a mi me gustó mucho el área de su tocado su vestido y sus zapatos y también no olviden suscribirse a mi canal de YouTube que es Mal Montalvo de Old Hunter aquí abajo también denle like a mi página de Facebook que igualmente es Mal Montalvo de Old Hunter aquí abajo también y pues bueno nos vemos en el próximo video Konishiwa bye dentsunai anigato kue